Es que no voy a dejar de reaccionar a Floyd Menor, creo que voy a tener que reaccionar a todos los temas Mi gente, si es primera vez que llega a mi canal, te invito a que te suscribas, le da la campanita, recibir todas las notificaciones Y estamos ready, o sea, el Floyd Menor me dejó loco, ya he reaccionado dos temitas de él Lo pueden ir a mi canal y darle un buen like, comentarme allá, claro que sí, lo acepto, se suscriben Y ya me dejó loco, o sea, estoy adicto a este chamaco A los gatillos, weón Y sale ahí con las evitas de Timmy Torme, ¿no? Y tiene como un tabaquillo ahí, ¿no? En los dientes Sí, aquellas dos fueron buenas, esta la subió hace dos meses, creo que esta es súper buena, va, demasiado Lo que ya han visto en mis videos, saben que yo estoy reaccionando con la gorra para atrás, pero este chamaco me hizo que usar la gorra para adelante La animación está muy brutal, creo que ha mejorado, porque los otros son flyers, esperemos que pronto saque video, ¿no? Si tiene ya un video por ahí me lo pueden dejar en los comentarios Javier, que la quiero peronista, no la sigo Como ya dije en los videos anteriores, pero si no lo ha visto, que él canta, se me parece mucho a Jerez Klein Y con el producito ese de que habla mucho con la J, ¿no? Que normalmente creo que lo hacen los chilenos Pero es que de verdad no descansa, desde que comienza el tema, pura estrofa full, no sé, puro palabreo Yo creo que es la canción que menos dura, dura dos minutos, pero las otras reacciones, cuando las reacciones duran 3 a 4 minutos, ¿no? Demasiado Para no tener video, creo que dura mucho, pero está bueno Nos vamos pa' la Europa, escuchando pa' la Europa Nos vamos pa' la Europa, escuchando pa' la Europa ¿Por qué tú haces que esto es tan duro? Eso está mejor, eso es lo mejor del tema, güey Nos vamos pa' la Europa, escuchando pa' la Europa ¿Por qué yo ando con el Lewis tomando jala en copa? Le gustó mi corte en la garaje, le nota Portillo, jalo gatillo, tu puro Portillo, jalo gatillo Portillo, jalo gatillo Por favor Ah, Lewis al productor, ¿no? Digo, ando con Lewis, aquí dice productor, beat, Lewis Soumes Soumes, ¿no? Me imagino que es su productor por ahora Me gusta mucho la animación, está increíble, de verdad ¿Cómo es que se llama ella la de Timmy Torme? Se me olvidó, güeyo Se me olvidó Déjenme en los comentarios ahí, a ver Y no había visto que la miniatura, la caricatura tenía aquí una pistola guardadita No, no había visto Mira, a ver, Lewis Soumes, pero dice Lewis Soumes Es lo que ya me cacta, ¿no? Cuando digo que pronuncie mucho la J Tremendo tema, güeyón Incluso este duró menos, un minuto cincuenta, ¿no? Mi gente, si le ha gustado la video reacción, le ha gustado mucho la reacción, sí, claro Aploi menor y le ha gustado mucho el tema Lo invito a que se suscriban, le hagan la campanita Recibir todas las notificaciones, además mucho, like Eso ayuda mucho a que YouTube recomiende mi video Así que nos vemos hasta un próximo video